¿Cuál es el cargo, Jaime? Yo, hoy, soy decano del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Avellaneda. Antes fui vice-director de la UBA y decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Así que quería disentir desde mi posición actual, antes cuando estaba en la UBA hubiera coincidido más con Peluso. Entonces, ahora que estoy en la Universidad Nueva, chica, en la Buenos Aires, me voy a permitir plantear otras experiencias. Pero fraternalmente, porque somos del mismo gremio, además del mismo sindicato. Recién Jimmy hablaba del tema Macri, neoliberalismo, etc. Yo creo que es cierto que hay que darle al liberalismo y ahí está el centro. Pero tenemos que ver cómo. Yo creo que, en parte, a algunos sectores del Gran Buenos Aires no se les llegó bien durante la campaña porque también hablamos un montón del neoliberalismo. Había que hablar del neoliberalismo. Pero hay que ver cómo se llega a todos los sectores que no están acostumbrados a nuestro lenguaje, a nuestra manera de ver las cosas. Y muchas veces, las cosas hay que personalizarlas. Acá estaba Eduardo recién. Con Eduardo tuvimos el primer enfrentamiento con Macri en el año 2000, más o menos, cuando Macri quiso vender, quiso comprar. La primera vez que quiso comprar Casa Amarilla, el gobierno de Ibarra, y nos encargaron a nosotros, y Eduardo rompió a mí que fuera de reunión con Macri, donde la tasación del Banco Ciudad era exactamente el 50% de la tasación del mercado. O sea que, ahí fue, por supuesto, estaba Ibarra, y pudimos ir y decirle, o pudimos ir yo y decirle a Macri, mira, no te lo vamos a vender, y si lo querés comprar, haremos una nueva tasación, si hay que vendértelo. Pero a este precio, realmente es una trampa. En ese momento, Macri me recusó a mí, en todos los juicios, tuve muchos juicios de Villa Miseria, y fui recusado en cada uno de esos juicios como experto, o como amigo curio, que es un área de figura, salvo en el de Rodrigo Bueno, que no lo pudo hacer, y hoy todavía Rodrigo Bueno está con un amparo, y por eso no se lo ha podido sacar. Pero por eso yo creo que en algunos momentos hay que personalizar, además, hablaba Jimmy de la ópera en el primer cuarto del siglo, del siglo XIX, Buenos Aires ya tenía un teatro colón en ese momento, estaba donde va a estar el teatro, el Banco Nación, y se incendió en un montado que tenía un techo de paja. Esa fue en el Coliseo, hasta el día. Ah, el Coliseo. Coliseo, bueno. Estaba ahí. Y, pero ¿por qué tenía ese? ¿Por qué podían traer cantantes de ópera en esa época? Porque eran todos contrabandistas. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad de contrabandistas. Ha seguido eso, ¿no es cierto? Hoy estamos gobernando como contrabandistas, que fue liberado por la gran corte de vos. ¡Celente! ¡Gradísimo! No, que por eso a veces personificar no viene mal y contar con las historias. Y también hablaba él del tema de la ONG. El tema de la ONG está totalmente unido a esta palabra que hoy está tan en boga, que es ayudar. Todo lo que se juntó con los rectores, esto lo podemos contar, una reunión de cuatro minutos, donde no saludó a ninguno, se paró en la punta de la mesa y dijo, nosotros los vamos a ayudar. Y dijo, y se fue. Se fue y la noticia que dio fue, la hizo en la conferencia de prensa. Dijo que iba a dar 500 millones de pesos que no llegan al 1% del presupuesto de las universidades nacionales. Presupuesto votado, por supuesto, en el año pasado con otra legislatura. Así que, en ese sentido, me parece como que esto de las ONG no puede hacer ONG de las universidades. Si pudieran lo harían, pero sí esta palabra ayudarlo. Entonces, hoy estamos en lo mismo que plantea María Cristina Bial todo el tiempo. Ellos van, ayudan. Se han cambiado el tema de la discusión por los derechos sociales, económicos y culturales, por el tema de la ayuda por parte del Estado a aquellos sectores que lamentablemente están sufriendo los golpes del sinceramiento. Que lo ponen muy mal, ¿no? Que como lo han escuchado, ¿no? Que a él le da mucha angustia el sinceramiento. Pero bueno, esto es así. Me parece que este tema de las ayudas versus los derechos es un tema central. Me parece que quizá uno de los temas a donde más fuerte se puede golpear. Porque no hay que hablar de neoliberalismo, simplemente plantear qué hizo el gobierno, como decía Cristina, ¿no? Cómo están viviendo hoy en el momento en que se desarrollaron los derechos sociales y económicos y cómo están viviendo hoy a donde están todos dependiendo de una ayuda, ¿no? Hasta desde el vendedor de tortas fritas hasta la señora Lamentales, por ejemplo, que dio, ¿no? De la señora que limpió los baños como que fuera el futuro del empleo en Argentina. Y evidentemente están pensando en algo así, ¿no? Porque más allá del tema de una universidad que me voy a referir después, de todo esto que ha sucedido estos días, en el cual el ministro de Trabajo, lo siento, no solo plantea el tema de McDonald's, que ya lo contó acá, sino que quiere incluir en las paritarias cosas que están prohibidos por ley, pero que van a intentar hacerlo, sacar el derecho de huelga, o sea que si vos te adherís a una huelga, te descuentan el día, cosa que hoy está vigente además, te lo pueden descontar, pero a ningún patrón, a ninguna patronal se le ocurre discutir esto, sino que cuando termina un paro siempre se dice, bueno, y no se van a descontar los días de paro, etc. Sería realmente empezar todo el conflicto de nuevo. Pero el tema de la productividad, no discutir más convenios, sino discutir aumento de salario por productividad, cosa que los compañeros acá de Derecho del Trabajo lo saben absolutamente, es una cosa que es heredada de los 90, y el tema de la flexibilización y del empleo joven esclavo, como aparece con el tema de McDonald's, y que se plantea hoy como si fuera la gran panacea, versus la ley de prohibir los despilos que la hizo el Senado, que no es una ley profunda, pero es una ley que pondría ciertos obstáculos. Pero parece que eso han sido temas, y la Soma 1 llega el viernes a la noche y dice, ¿qué pasó esta semana? Y bueno, tiene una agenda de temas realmente, que estamos volviendo, salimos del infierno, porque ya volvimos rápidamente, no es cierto, a caernos en el séptimo infierno, digamos, ya estamos bastante complicados con esto. Entonces estas son las cosas que me parece que es bueno que las podamos discutir en todos los ámbitos. Parece que una de las cosas que sí estoy de acuerdo con Pelusa, que planteó, que fue la convergencia de los distintos sectores sindicales, que empezó con el acto del 29, donde por primera vez las cinco centrales se unieron, donde plantearon que si hay un veto, plantearon implícitamente, si hay un veto a la ley de despido, vamos a tener un paro general, organizado por las cinco o las cuatro, va a haber nuevo seguramente, no va a estar metido en esto, pero las cuatro centrales de verdad, seguramente van a estar en eso, y esto se replica en la marcha del otro día. Yo creo que es histórica la marcha del otro día, por la extraunión de todos los sindicatos. Todos los sindicatos nacieron en el mismo momento, en uno, se dividieron después en tres, en cuatro, incluyendo básicamente el de la UTN, y la UDA, que es minoritaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero digamos que todos estos sindicatos se unieron, y además se unieron con el movimiento estudiantil, cosa que en Chile fue muy complicado, para hacer una movilización, que yo no me la recuerdo, no sé si era el 95, pero seguramente sí, la que hizo renunciar a López Murphy, que además tenía prácticamente la misma matriz de esta, que era la reducción básicamente de los salarios. La reducción de los salarios no se hace solamente, diciendo redujo un 20%, sino se hace firmando una paritaria que sea la mitad de lo que fue la inflación, no hace falta decir que van a reducir el salario, ya lo vemos, vengo para dónde están yendo. Ahora, ¿cuál es el tema donde hay que centrar las discusiones? Es la defensa de la educación pública. Si nosotros lo dejamos en el tema de los salarios, en un momento dado, un sector de los docentes seguro se va a correr. Me parece que, porque si se firma una paritaria más o menos aceptable, de a poco la movilización del otro día, levantó obviamente el piso de la paritaria de ahora, todavía no alcanza, pero seguramente no alcanza, no tanto numéricamente, sino en la manera en que se va a pagar, porque tragaría la mitad recién en noviembre o en diciembre de este año. Pero me parece que de a poco estas cosas se irán achicando, pero si esto se termina acá, en las universidades grandes, y yo lo digo esto, yo fui diserctor de la UBA, no es, por supuesto, elegido por los claustros, como dijo acá, ciertamente Perú, y el decano de la Facultad de Agricultura, y de imagen y salida más grande del mundo, digamos que es la Facultad de Agricultura de la UBA, pero eso, en algún momento dado, cuando dejé eso, yo decidí que era bueno tener un proyecto que acompañara al proyecto del gobierno nacional, a través de la Universidad de Gran Monsa, y bueno, ahí estamos desarrollando una carrera de arquitectura y diseño, y una de diseño industrial, en una universidad como la Universidad de Sanidad, que es una universidad mediana, y cierto, a donde, es cierto, el 70, 80% de los chicos no tienen historia universitaria en su familia, lo cual genera, además, otro tipo de docente también, nosotros lo estamos viendo, es decir, lo mismo nosotros, nosotros, en cambio, yo tengo la misma cátedra que tengo en la UBA todavía, la tengo ahí, y cómo están los docentes evolucionando y cambiando la metodología, están más contentos, digamos, es otro público, aunque sean chicos a la mañana, porque a la noche tienen 25 años para arriba, digamos, cosa que nunca hubieran podido hacer en las universidades tradicionales, lo habrás visto vos, Gené, en la matanza. Bueno, hoy estamos, la verdad, desarrollando un proyecto que es la pesaderencia que le dejó, realmente, el isquinerismo al gobierno de Macri, ¿no? Entonces, creo que una de las más pesadas herencias es qué va a hacer con este sistema universitario que elijo, qué barbaridad que hacen universidades por todos lados, eso es una locura, y es cierto que la barbaridad es una locura, porque un buen pedazo de población, la buena parte de la población hoy está pudiendo llegar a la enseñanza universitaria y está pensando en una movilidad ascendente, como se dice, a través de los estudios universitarios y cosa que nunca hubieran podido hacer. Y las universidades son las que se han ocupado del FINES. El FINES, que es un magnífico programa del Ministerio de Educación, es aguerra, todavía no lo tenemos muy bien claro, porque está ahí sin definir qué va a pasar, permite que muchos de los chicos que no pudieron nunca terminar el secundario lo hagan ahora, desde su mismo barrio, porque además los docentes del FINES van a los barrios, y muchos de esos chicos hoy también son alumnos de estas nuevas universidades, cosas que no lo hubieran podido hacer nunca. Así que estas son las cosas que me están pesando, me parece que estas son las cosas que el sistema universitario en su conjunto debería discutir, porque es claro que las universidades grandes van a arreglar el tema, es decir, la UBA ya arregló, 650 millones de pesos le acaban de dar, pero mientras tanto, todas las universidades de Gran Buenos Aires no recibimos, y en el tiro lo que dijo Bullrich, no solo no se puso al día, sino que no vendió un solo peso para el funcionamiento de las universidades de Gran Buenos Aires y de las otras universidades chicas del interior del país. Por lo cual, ¿cómo? La de Entre Ríos no recibieron más. No, no, por eso, hoy están arreglando a través de las grandes universidades, cosas que además son las que manejan, no sabemos, la UBA está realmente manejada por un acuerdo que básicamente es el partido radical de la ciudad de Buenos Aires, presidente del partido radical de la ciudad de la UBA, más directo, más directo que eso, no hay, eso está bastante agregado. Entonces, el problema que creo que hay es que hay que tratar de desplazar el eje y sacarlo del tema de la discusión salarial, que es importante, obviamente, pero hay que seguir metiéndolo en el tema de la defensa de la educación pública, de la universidad pública, gratuita y democrática. Es decir, el tema de la discusión por el que no, intenten volver a poner el arancel. Hoy, si ustedes preguntan, incluso dentro de muchas universidades, no está muy lejos de algunos imaginarios decir, bueno, y si se arancela una parte, no, ¿por qué no lo hacemos? Me parece como que esa es una discusión importante que tenemos que tener, en eso podemos nosotros seguramente aportar. ¿Cómo están arancelados? ¿Eh? ¿Los posgrados? No, los posgrados están arancelados en muchos, facultades, en otros no, depende de la, de cuál sea, en filo y en sociales no, en otras universidades sí, digamos, bueno, pero eso depende de la conducción, está permitido, digamos, pero la realidad es que la ley de educación superior de MEN, que nunca pudimos cambiar, ¿eh? durante estos doce o trece años de gobierno, permite el arancelamiento, en hecho, la Universidad de Córdoba cobra un bono, que no es demasiado, pero ya están cobrando, en muchos lugares esto está pasando, ya, por el imaginario de algunos que dicen, bueno, si no nos mandan la plata, de algún modo tenemos que hacerlo, ¿eh? entonces ahí aparece todos estos temas, ¿no? Parece que estos son los temas que tenemos que discutir, por eso yo, te decía, pero cuando hablabas, siempre, todo el mundo cree que la UBA es el sistema universitario, no nombra algo, si vos sos de la plata, habla, dice la UBA, y la UBA es una parte del sistema universitario, no, 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 la historia de la UBA, pero la verdad que hoy, entre todas las ciudades nuevas, el Gran Buenos Aires, hay tantos estudiantes como tiene la UBA, ¿no? ¿Viste ahí? Más de 300.000 estudiantes de la UBA. Así que, un poco eso, el sistema científico y la investigación, hoy no está solo centrado en la UBA y en las grandes universidades, hoy se hace investigación en todas, el sistema universitario, lo cual, es importante porque a la larga va también a cambiar el CONICET, el CONICET no lo pone el Ministerio de Educación, CONICET lo eligen, la Comisión de CONICET se ha dado el presidente, lo eligen los investigadores, todos los investigadores son los que están acostumbrados a la década del 90, a seguir escribiendo papers, a pensar que lo que vos escribís tiene que estar avalado de algún modo por el arbitraje de publicaciones extranjeras, si seguimos manteniendo los incentivos, cosa que deberíamos haberlos sacado, metiéndolo en los sueldos, etc., cosa que no hicimos nosotros tampoco, es decir, hay un montón de situaciones que todavía tenemos que modificar y modificar la cabeza de los investigadores y en ese sentido la aparición de la investigación en las universidades nuevas están además mucho más ligadas al territorio, como lo que decía de esa desgracia, de todas estas universidades son fuertemente territoriales y muchas de las investigaciones se hacen ligadas a las necesidades de los territorios. Así que me parece que la movilización del otro día fue fantástica, pero tenemos que seguir avanzando y tratando de mantener a unidad todo el frente universitario en la pelea por la defensa de la educación pública, que no es solo la universidad, porque la universidad es la punta, la de arriba, pero tenemos hoy un tema importantísimo en la educación media, porque las universidades, es que el rector La Matanza tiene la particularidad de ser un peronista merminista que nunca ha cambiado mucho y que sigue teniendo esa idea que estuvo antes, por eso metió él de algún modo el recurso de amparo, que tiene que ver además por las dificultades que tienen todas las universidades nuevas, que están recibiendo muchísimos alumnos a La Matanza y se inscribieron para el curso de este año 6.000 alumnos, nosotros que no pudimos dar clase a la noche, para el curso de ingresos ahora de mitad de año porque no había lugar, realmente porque no viene la plata para infraestructura, hay 1.500 anotados solamente para cursar a mitad de año, que son cursos minoritarios porque son los chicos que venían con previas o gente más grande que se decidió a estudiar ahora, o sea que mucha de la reacción que tuvieron las universidades que presentaron este amparo es porque el ministerio no aumenta el presupuesto, con ese mismo presupuesto, no se puede seguir absorbiendo las camadas, entonces me parece como que se ha optado por algunos por la más fácil o por la más reaccionaria y que hay que tratar de volver a poner un límite al ingreso, pero bueno, en todo eso seguramente va a tener que pelearse y pelearse desde el interior de las universidades y yo vuelvo a decir, defendiendo al conjunto del sistema público que es lo que el magrismo quiere destruir porque detrás del sistema público de las universidades se destruye toda la educación pública pero también se avanza en esto que decíamos, vamos a darles ayuda, no le vamos a reconocer los derechos. Gracias.